Es un privilegio tener aquí con nosotros a Manuel Pellegrini. Mister, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Tratando de sacarle el máximo provecho a este parón que tenemos, como recién decía, antes de comenzar una tanda de siete partidos, que vamos a hacer cada tres días, entre octubre y noviembre, después viene nuevamente otro parón, volvemos a jugar siete partidos en 21 días, y en diciembre la misma cosa, porque se suspende antes por las actividades de fin de año. Así que tenemos un calendario bastante intenso en cuanto a partidos y estamos tratando de manejarlo de la mejor manera posible. Usted lo que quiere es jugar. El parón no creo que le haga mucha gracia. Estos parones a mitad o al inicio de temporada no gustan, ¿no? No, por supuesto que no, pero también como se cierra el libro de pase en esos mismos días, tenemos algunos días para, no solamente nosotros, todos los equipos, para adaptar a los jugadores a jugadores nuevos que se integran al plantel. Bienvenido, Manuel Pellegrini. Voy a presentar a los compañeros que también quieren o han venido esta noche a Gonsur Premium para hablar con Manuel Pellegrini y que es un placer tenerles aquí también. Pepe Elías, del Mundo Deportivo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Encantado de tenerte aquí un año más. Igualmente, hombre. Miguel Ángel Morán, Diario Marca. Buenas, bienvenido. Hola, buenas noches. Y Mateo González, Diario ABC de Sevilla. Mateo, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Le voy a hacer la primera pregunta, Víctor, porque en sala de prensa le han preguntado a muchos compañeros por el hecho de la plantilla. Víctor decía, cuando llegue el 31 de agosto, les contesto. Ya pasa el tiempo. ¿Qué le parece, Manuel, esta plantilla? Que le han puesto a su disposición, con gente que ha llegado nueva, como Sabalí, Bellerín, Pesera, William José. ¿Qué le parece esta plantilla, Manuel? Bueno, tal como dije, era buena esperar hasta el 31, porque no se podía saber todavía si iban a haber salidas, si iban a haber llegadas. Pero creo que hemos logrado, dentro de una realidad económica que uno no se puede abstraer de ese obstáculo, hemos logrado tener una plantilla que es capaz de competir en las tres competencias que íbamos a jugar. Yo creo que cada una de las incorporaciones, a pesar que también tuvimos salidas importantes, porque creo que tanto Emerson como Mandí, por nombrar a alguno de ellos, también se fue Tony Zanabria a mitad de campeonato, también aportaron mucho para el plantel. Hemos logrado traer jugadores como Ruiz Silva, como desgraciadamente Sabalí, que se lesionó a los pocos partidos a llegar. Eso lo hizo posible también la incorporación de Bellerín, Pesela, William José. Yo creo que hemos logrado tener un plantel, hemos logrado traer jugadores de experiencia que conocen ya lo que es la liga, conocen también las competencias internacionales y creo que eso es importante. A lo mejor, como a todo el mundo, me ha encantado poder haber gastado 100 millones, como gastó el Betis la última vez que estuvo en Europa, pero yo creo que hay una realidad económica, hay una pandemia, hay una serie de circunstancias que en este momento no lo permiten y en base a esa realidad tenemos un plantel que yo creo que va a ser competitivo y vamos a tratar, tal como hicimos la temporada pasada, a lo mejor donde nadie lo esperaba, tratar en cada una de las competencias llegar lo más arriba posible. Yo creo que esos nombres que han llegado, nombres propios, que luego les preguntaré, gente como William José, como Bellerín, como Pesela, que tienen ese plus también de calidad y sabe, Manuel, usted lo sabe de sobra, lo que es trabajar en dos competiciones, que en este club siempre ha habido el temor, entre comillas, de cada vez que jugamos UEFA lo pasamos mal. Usted tiene experiencia en esto y sabe lo que es jugar jueves, domingo, jueves, domingo y que hay que tener una plantilla compensada y ese fantasma hay que alejarlo, hay que disfrutar también de la competición. Bueno, yo creo que son tres competencias, no hay que olvidar que después es la Copa del Rey y que también, a pesar que a lo mejor al comienzo la mira un poco son equipos de otra categoría con cierta suspicacia de colocarlo a los mejores, cuando se va pasando a esa etapa es una competencia muy bonita que, desgraciadamente, el año pasado no pudimos pasar a semifinales en el último minuto, pero este año queremos también tratar de llegar lo más arriba posible. Así que, en eso es más difícil el año porque la UEFA, desgraciadamente, se llega a los viernes a las 3 de la mañana y ya los primeros partidos no vamos a poder correr, me parece que el primero es con el Villarreal porque hay fecha FIFA después, después con Sevilla hay fecha FIFA después, así llegando el viernes 2, 3 de la mañana o 4 de la mañana vamos a tener que jugar el domingo. Entonces, por supuesto, lo hace más difícil la Liga y la ilusión siempre de Europa de adquirir ese competitivo. Lateo. Yo le quería preguntar a Manuel, buenas noches. Al hilo de cierre del mercado de fichajes, hubo declaraciones, tanto de usted como de Antonio Cordón y se quiso ver una discrepancia un poco en ese tramo final. ¿Discrepancia, perdón, Antonio y yo? Sí, bueno, entre que si la partida estaba cerrada, si faltaba algo. No sé si era una estrategia, como dijo Antonio, que no podía contar toda la verdad de lo que iba a suceder hasta el día 31, también usted lo apuntaba hasta el día 31. Quiero simplemente que nos lo muestre, si había una discrepancia o una estrategia o una situación normal. No, discrepancia no había ninguna. Yo tengo muy buena relación con Antonio Cordón, tenemos un diálogo fluido todos los días, me conoce mi manera de pensar, mi manera de ser, estuvimos juntos desde Villarreal. Por supuesto que con las ciertas limitaciones yo creo que se ha hecho un trabajo en la dirección deportiva muy bueno. Todos los jugadores que han venido desde la temporada pasada fueron a costo cero. En este seguramente va a ser el equipo que menos se ha gastado en llegar a la Europa League, pero también hemos logrado otra vez jugadores importantes. Así yo creo que la dirección deportiva ha hecho un muy buen trabajo y siempre ha estado coordinado conmigo y por supuesto con la parte directiva. Y Gácel. Bueno, señor míster, quería preguntarle si hay algún puesto concreto del equipo que cree que habría que haber reforzado un poquito más y si tal vez esa lesión de Sabalí casi en el mes de agosto ha trastocado un poco los planes que podrían tener para el cierre de mercado. Bueno, por supuesto que la lesión de Sabalí trastocó un poco los planes, pero creo que se actuó rápidamente y logramos atraer a Belérín, que es un jugador de mucha experiencia, no solamente de la liga inglesa, sino que también de competencias internacionales. Así que en ese aspecto creo que se cubrió en muy buena forma y en un tiempo muy corto. El resto, como vuelvo a reiterar, dentro de una realidad económica no se puede sustraer, porque no le podemos pedir a la dirección deportiva que traiga jugadores de 25 o 30 millones porque no están los recursos disponibles como para hacer esos gastos. Yo creo que hay que tener conciencia de esa realidad. Hay que afrontarla como lo hicimos la temporada pasada y creo que salió una temporada bastante aceptable porque logramos un compromiso importante de los jugadores con los objetivos. Así que en términos generales yo creo que estamos bien preparados para esta temporada que, lo vuelvo a reiterar, es más difícil que la anterior. Sí, Manuel. Yo quería preguntarle por los dos últimos que han llegado, por Julián José, por Belérín, por el estado físico de ambos. Porque Julián José creo que todavía no ha podido entrenar con el grupo. Belérín sí lo lleva haciendo ya desde la semana pasada. De cara al próximo partido, ¿Julián José todavía le va a quedar o hay posibilidades o cómo está el asunto? Bueno, Julián José, desgraciadamente, en el último entrenamiento que tuvo allá en San Sebastián tuvo un pequeño problema al gemelo, así que está todavía recuperándose aquí en el gimnasio. No se ha integrado todavía al grupo. Nos quedan todavía algunos días. Yo creo que para el partido contra Granada es muy difícil que logre estar a punto. Vamos a ver si dentro del transcurso la otra semana, porque esto no solamente es curarse la lesión, sino que después puede integrarse al plantel, a los trabajos del día a día con otra carga. Así que vamos a ir analizando para no apurarlo, para después, para no retroceder. Belérín se ha integrado sin ningún tipo de problema. Está entrenando con el plantel todos los días. Como digo, vamos a tener que jugar cada tres días siete partidos en dos semanas y media, en tres semanas. Así que, por supuesto, que el partido el día lunes tiene que estar relacionado con el del jueves, con el domingo, porque es imposible dar una carga completa a todos los jugadores. Vienen jugadores de la selección, así que vamos a buscar cuál es el mejor momento de integrarlos a cada uno de los jugadores nuevos que llegaran. Tiene, por ejemplo, a jugadores que están en Sudamérica ahora mismo, que van a llegar muy justos para el fin de semana. Esto forma parte también del circo, ¿no? Es decir, llegar con el tiempo muy justo, luego tendrán que esperar, a lo mejor, para el partido contra el Celtic, porque los viajes son tremendos. Bueno, lamentablemente se produjo ese, no fue un impas, pero se produjo un cambio en la programación de los partidos de Sudamérica, que es lo que más afecta por la distancia del viaje, por el cambio de horario, donde normalmente se jugaban dos partidos, ahora se jugaron tres. Y la próxima fecha también se van a jugar tres. Entonces, por supuesto, que los jugadores que ya llegan al día, nosotros jugamos el lunes, pero igual llegando el día sábado, con cambio de horario, con dos o tres partidos en el cuerpo. No conviene, no conviene. Si uno lo exige, a lo mejor el jugador va a responder, pero después tiene que responder el jueves también, el domingo, y después el jueves, y el domingo, y el miércoles. Entonces, yo creo que vamos a tratar de conversar con ellos cuando lleguen y hacer una alineación con ganada, que son tres puntos importantes de visita, lo más coherente posible con la realidad física, deportiva y mental que tenemos en este momento. Es un hombre extremadamente tranquilo, tengo la suerte de conocerle de los viajes y que evidentemente está más tranquilo todavía, pese a que no ha llegado la primera victoria. Digo porque en Granada vienen de perder también, de forma contundente, ellos también están esperando a nuestro equipo, pero confiará plenamente en que esa victoria llegue lo antes posible. Sabe lo que tiene, imagino que está todavía construyendo el equipo que quiere y que llegará a su mejor versión de inmediato. Yo creo que en esta progresión uno nunca está tranquilo, siempre las cosas se están desarmando. Lo que sí hay que tener la personalidad para intentar no demostrar esa intranquilidad y trabajar coherentemente con la mente fría. Entonces, por supuesto que todos queremos una victoria lo antes posible, pero el fútbol es muy cambiante. Ninguno de los equipos ganó los tres partidos en este inicio, todavía había a lo mejor muchas mentalidades, si estoy, si me voy, si me quedo. Pero creo que futbolísticamente, si bien que muy disconforme con la cantidad, porque es malo, dos puntos de nueve es malo, creo que el equipo futbolísticamente no anduvo mal, puesto que hay cosas que mejorar porque los resultados se consiguen intentando no cometer errores. En la temporada pasada partimos muy bien, partimos con dos victorias de dos también y después en el que partió 11 o 12 éramos un desastre, estábamos casi en el fondo de la tabla. Así que el fútbol es cambiante, semana tras semana, nos toca Granada ahora, como siempre, con la misma mentalidad que hemos tratado de inculcar al equipo, vamos a ir a buscar los tres puntos de Granada desde el minuto uno y ojalá sea la victoria lo antes posible. Ojalá llegue el partido inmediato, que es el lunes en Granada. Estamos en Gold Sur Premium con Manuel Pellegrini, nuestro entrenador, y seccionando lo que es la actualidad en Berriblanco, Mateo González tiene la palabra otra vez. Yo quería preguntarle sobre cómo se gestiona el trato, la gestión directa del grupo después de una temporada exitosa como la pasada y de un grupo que más o menos un porcentaje alto se ha mantenido y que ahora es más numeroso, es decir, tanto el número como la propia gestión del grupo sabiendo que la exigencia aumenta. Como en todas las temporadas hay cosas positivas y cosas negativas. Por supuesto, si usted me dice cómo prefiero comenzar la temporada, como comencé la temporada anterior, que el equipo está anímicamente destruido, que han salido 15, donde nadie creía en nadie, y partir la temporada después de haber conseguido un logro importante, como es clasificar Europa, donde el equipo se siente respaldado, yo prefiero partir esta temporada, porque además ya hay un año de trabajo detrás. Nunca se sabe si va a ser mejor o peor, pero yo prefiero partir con esta temporada, donde la exigencia va a ser mayor, pero donde también tenemos ya un año de trabajo más en cuanto a un funcionamiento que es distinto. Así que ojalá que los resultados nos acompañen, que especialmente los rendimientos individuales, que son tan importantes en las campañas de los equipos, sean de acorde a lo que yo creo que cada uno de los jugadores del plantel puede responder. En cuanto al número que comentaba, porque son 28 futbolistas más o menos los que tiene manejo, porque las convocatorias son cerradas, tendrá que tomar muchas decisiones de partido a partido. Pero como digo, tenemos una responsabilidad más, que primero de hacer un buen papel en Europa, después de ese mismo campeonato en Europa, actúa o interactúa contra la Liga, así que vamos a sanitar a todo el mundo mentalmente, enchufado en lo que tenemos que hacer. Tenemos jugadores jóvenes que también tenemos que darles proyección y pasada, porque el club también creo que ha sido siempre un club formativo y con jugadores de condiciones. Así que con los 28 jugadores creo que en ningún caso no sobra ninguno. En míster, sobre la portería, el hecho de tener tres porteros con dorsal de la primera plantilla, que no suele ser muy habitual, quería preguntarle si es una situación exclusivamente contractual o hay algún tipo de decisión por parte del cuerpo técnico teniendo en cuenta que tiene que afrontar tres competiciones. No, la verdad que, como usted me dice, en teoría que es lo mejor, es tener dos porteros de categoría y un portero de la división menor. Sobre todo cuando hay un arquero como Dani Rebollo, que yo le tengo muchísima confianza, que tiene mucho futuro en el club, así que creo que en algún momento de emergencia creo que respondería plenamente. Por distintos problemas contractuales quedamos con tres porteros, cosa que también me alegro mucho porque tanto Rui Silva, como Claudio Obrado, como Joel, bueno, Rui viene nuevo de Granada, pero fue una buena incorporación y los dos porteros que tuvimos la temporada pasada respondieron ampliamente. No había posibilidad de tener una buena salida para ellos, nadie quería echarlos, había un cupo, así que no hay ningún problema en que se quedaran los tres aquí. Y en el día a día, además, se trata a Joel como uno más, evidentemente. Por supuesto, yo lo sé en todos los jugadores, no hay nombre, ni hay trayectoria, ni hay carrera, hay rendimiento, no solamente rendimiento en los días de los partidos, sino que hay actitud durante la semana, durante los entrenamientos, y al final el que anda mejor va a jugar. Pepe. Sí, yo quería preguntarle por otro nombre propio, el de William Carballo, un futbolista que ha estado también en las quinielas para salir en este mercado de verano, un futbolista de los más importantes a nivel, digamos, económico de la plantilla, que como usted empezó siendo titular, pero que en lo que va de año 2021, creo que solo ha jugado titular dos partidos de 27 de liga. No sé, es un poco un lujo para el Betis tener un jugador de ese costo, de esa calidad también. ¿Qué espera usted de William Carballo esta temporada? Con las tres competiciones estoy seguro de que va a tener oportunidad de jugar mucho más que la temporada pasada. ¿Qué nos puede decir? Bueno, primero yo creo que, por supuesto, que uno quiere que los jugadores rindan al máximo posible y los que mientras más caros, ojalá sean siempre titulares, pero el fútbol no es así. Yo lo único que le puedo decir es que para este año una plantilla sin William Carballo es peor que una plantilla con William Carballo. De eso no tengo ninguna duda. Yo no tenía ningún interés ni intención que William se fuera. Como todos los jugadores del club, de acuerdo a una situación económica, si había una oferta importante por algún jugador que pudiera salir y eso fuera beneficioso para el club, tampoco le cerraran las puertas a nadie. Ya veríamos la manera de reemplazarlo. Pero yo creo, y soy el primero a estar muy contento, que William esté con nosotros, jugador de experiencia, un jugador de mucha calidad, en que tengo muchísimas discrepancias con él, le exijo mucho y no le doy la pasada hasta que no vea que William Carballo es el que es capaz de dar. Entonces, esperamos convencerlo este año de que tenga una regularidad mayor en todos los aspectos, pero de calidad yo creo que son pocos los jugadores la calidad de William Carballo que se lo irán a tener a lo mejor en este momento en los planteles de muchos equipos, no solamente en el plantel del Betis. Así que la exigencia para él va a ser fuerte, ojalá tengamos una respuesta de acuerdo a su categoría, por eso es un jugador al cual yo personalmente confío mucho, pero no le exijo menos que al del lado. En concreto, ¿usted en qué sitio cree que rinde mejor William Carballo? Porque muchas veces, he escuchado por la tele, hablan de él como medio defensivo, yo no creo que sea un medio defensivo, porque él era un jugador más creativo y más de estar apoyado con un medio defensivo por detrás. No, yo creo que a William hay muchos jugadores que, yo digo Sergio Canales, Sergio Canales juega a Sergio Canales, puede jugar al lado del 5, detrás del punta, por las bandas, porque tiene características y le sale igualmente fluido jugar en un puesto que en el otro. Yo creo que William es un medio de ida y vuelta, donde tiene muchísima calidad para darnos una buena salida de balón. Seguramente en alguna emergencia también puede jugar de medio defensivo parado delante de la línea, pero yo creo que le quitamos muchísimo aporte en todo el trabajo ofensivo del equipo, él tiene llegada al área, tiene gol, así que para mi gusto, no es un carrilero, pero es un medio más de ida y vuelta, con muchas ganas de ir y a lo mejor tenemos que tener más ganas de volver también. Y Manuel, cuando dice que discrepa con él de manera sana, imagino, porque sabe de sobra las cualidades de este futbolista, del que la afición espera muchísimo también. Cuando llegó William Carballo al club, se generó una expectación tremenda y se puede sacar, creo, y todo sabrá mejor que nadie, la mejor versión de este futbolista todavía. Ahora que hay tres competiciones. Yo creo que todos los seres humanos tenemos virtud y defectos y William Carballo a lo mejor tiene una calidad que otro jugador en el plantel no la tiene, pero a lo mejor el otro tiene una entrega que por mentalidad no es lo mismo, o sea, no podemos pedir que sean todos los jugadores iguales. No puedo pedir a William Carballo que juegue Guido Rodríguez, porque Guido tiene otra mentalidad, ni puedo a Guido decirle que sea William Carballo, porque tampoco tiene esa técnica. Entonces, son características distintas y justamente una de las labores del técnico es tratar de aunarlos, esa característica que sea un equipo potente en todos los sentidos, ni que sea pura marca sin calidad, ni que sea pura calidad sin marca. Entonces, es lo que hemos tratado de hacer toda esta temporada en distintos partidos, como digo, revisando siempre la semana, intentando mejorar nuestro juego y, por supuesto, también en algunos partidos la característica de con qué rival vamos a jugar. Y otro nombre que ha sacado usted también hace un momento, el de Canales, un jugador también que ha sido santo y seña, bandera del equipo y que pasa por un momento, ha tenido unos entrenamientos específicos para que volvamos a tener su mejor versión, que es un futbolista fundamental también en el equipo. Sí, pero si la mejor versión de Sergio Canales es cuando hizo seis goles seguidos, es difícil que vaya a ser un gol en todos los partidos. Yo creo que Sergio es muy importante, primero, por su entrega, por su compromiso, por el cariño que le tiene al club, por su rendimiento, que como todos los jugadores, tiene altos y bajos, unos más altos, otros partidos peores, pero yo creo que es un jugador absolutamente comprometido, que día a día va mejorando en su capacidad, en su trabajo, porque es una persona que está siempre intentando mejorarse y exigiéndose mucho al mismo. El hilo de lo de Sergio Canales da la sensación de que su nivel normal debe ser ese, ese de que parecía que estaba en un 200%, que al principio de año, que la gente le exige es una continuidad en eso y es muy complejo. Sí, pero tampoco es un puesto donde se le pueda pedir a Sergio jugando de más atrás y a él le gusta jugar también de más atrás, por eso yo lo ocupo en distintas situaciones, que haga goles todos los partidos. Sergio tiene mucha calidad, tiene mucha entrega, tiene mucho pase-gol, por supuesto que a él también le gusta hacer goles, pero es otro jugador que personalmente, yo estoy muy conforme con su compromiso. ¿Le preocupa la falta de gol, Manuel? Digo, el día del Cádiz, tuvimos varias oportunidades, en Mallorca se pudo ganar el partido, lo tuvo Joaquín al final, el día del Cádiz también, contra el Madrid se hicieron oportunidades hasta el final, le dijo también en sala de prensa que bueno, que nos pondremos más de gol y llegará, no a preocuparle, pero a inquietarle quizás esa falta de gol, de efectividad en estas tres primeras jornadas. Si me dice las tres primeras jornadas, sí, por supuesto, me preocupa muchísimo la falta de gol, pero también durante la temporada hay momentos que los goles no se convierten y también lo dije que para mí es muy importante el rendimiento individual de los jugadores, tenemos jugadores con gol, tenemos Borja que tiene gol, Juanmi que tiene gol, ahora llegó William José que tiene gol, entonces en ese aspecto primero tiene que haber un trabajo colectivo, el equipo para crear las situaciones de gol, creo que la hemos ido creando y después está por supuesto la finiquitación, llegó el gol mismo que es el término de todo un trabajo asociado colectivo, pero yo creo que los equipos tanto, por eso discrepo muchas veces que la parte defensiva y la parte ofensiva, yo creo que para ser un equipo con gol y un equipo ofensivo tienen que participar los 10 jugadores, dar una buena salida, tienen desdoblamiento, buena llegada de la segunda línea, para defender tenemos que estar los 10 jugadores también involucrados delante del portero para poder recuperar en distintas zonas el balón, así que si hay falta de gol más que achacarlo a una parte individual, yo creo que hay un trabajo ofensivo, colectivo que tengo que seguirlo mejorando. Ministro, volviendo un poco al mercado, el último día se habló mucho de la posibilidad de que llegara cedido Dani Ceballos, no sé cómo valora esta posibilidad usted, habló incluso el propio Antonio Cordón de que había existido esta opción y se cree que es un jugador que en el futuro podría ser interesante para su proyecto. Bueno, lo de Dani Ceballos siempre hay otros 25 o 30 nombres porque han sido las especulaciones de esta pretemporada de quién iba a llegar, yo creo que nadie desconoce la calidad de Dani Ceballos, yo sé que nada más que él es de aquí de Betis con mucho compromiso en el club, pero es un puesto en que lo tenemos cubierto, donde hay un plantel de jugadores y en ese caso está Guido, está Willem, está Andrés Guardado, está Apolo, un jugador joven, Sergio Canales que juega también en ese puesto, jugadores que a través de su rendimiento lograron llegar a Europa, no hay ninguna razón por la cual tiene que defenderse de uno por traer por más importante, como digo, por más compromiso que tenga él como jugador con el Betis, yo creo que el plantel en ese puesto estaba bien, estaba completo, ya veremos más adelante qué es lo que pasa, pero como digo, muchos de esos nombres que se relacionan con el Betis y no digo que sea el caso de Dani Ceballos, pero están absolutamente lejanos a la más mínima posibilidad de haber llegado en algún momento. Pelías. Sí, yo quería preguntarle por Mar Bartra, un futbolista que en pretemporada lo hemos visto muy poco, también en los primeros partidos de temporada, creo que ha subido algunas molestias musculares, quiero que nos lo explique, porque como últimamente no se dan partes médicos tampoco, no sabemos qué le ha pasado a Mar Bartra para que prácticamente no haya jugado ni un minuto en todo el verano. Bueno, Mar, desgraciadamente tuvo una relación en lesión muscular casi al terminar la pretemporada, durante la pretemporada los partidos amistosos y jugó, después tuvo ese inconveniente muscular que le ha impedido un poco entrenar en forma normal, ya está 100% recuperado, seguramente y lo necesitamos también en el plantel, va a estar dentro de las alineaciones en los próximos partidos, está entrenando con un 100% normalidad. Maduro, usted ha tenido jugadores de talla mundial, en el Madrid, en el Manchester City, aquí en el Betis incluso tiene a uno como Fekir, Nabil Fekir, ¿cómo define a este jugador que es capaz de tirar al equipo, de marcar goles importantísimos como el de Vigo, de ser alguien tremendamente vital para este equipo? Digo, porque usted tiene una nómina de jugadores a nivel mundial que ha entrenado, ¿cómo define a Nabil Fekir que quizás sea la piedra angular de este equipo? Bueno, Nabil lo defino como un gran jugador, sin lugar a dudas que tiene condiciones futbolísticas impresionantes en la parte potencia, en la parte técnica, en la zurda que la maneja a su gusto, en pelota dificilísima, solamente él es capaz de hacerlo. Por algo, es un jugador que fue campeón mundial con Francia, es un jugador que lo marca muchísimo durante todos los partidos, que le pegan muchísimo también, yo creo que estamos tratando también de trabajar con él, de variarle un poco los últimos metros, aparecer más sin balón, cosa que le suelta un poco la marca, dentro de toda su calidad es un jugador y él también lo sabe, que tiene que tener más gol durante la temporada porque tiene la capacidad como para hacerlo, pero es un jugador indiscutible, yo creo que no solamente en nuestro equipo, sino que en el 90% de los equipos en el mundo, Nabil tiene que jugar. Le dan tela, digo porque, además le he visto alguna vez protestar porque Nabil hay veces que hay cacería contra él, yo creo que son futbolistas en los que hay que proteger un poco. Yo creo que uno como técnico de equipo contrario si va a jugar contra el Betis va a mandar una marca personal contra Nabil y otro que esté cerca o seguramente una marca personal se la va a sacar, entonces una continuidad de fall corto le va cortando por supuesto su llegada a salario donde lo necesitamos con mayor potencia, ya eso es tema arbitral, no solamente Nabil, yo creo que hay muchos jugadores que también sufren las mismas consecuencias de los jugadores hábiles, pero en ese aspecto yo creo que es una mezcla entre el jugador también saber defenderse antes, los árbitros proteger a los más hábiles, así que en eso hay que tener que ser un poco de ambas lados. El hermano Yacin al que yo tuve la primera de ver en Suiza que me parece un proyecto de jugador interesante, ha bajado al Betis Deportivo, jugó un muy buen partido con UCAM Murcia el otro día, creo que es bueno para él, para el chaval que tenga minutos, que juegue más, el hermano de Fekir. Yo creo que hay un error importante de concepto de creer que el hermano de Fekir, que Yacin estaba en el plantel porque era hermano de Nabil. Yo creo que Yacin jugó con muchísimas condiciones, que por eso lo subí la temporada pasada, donde desgraciadamente en ese puesto también tenemos alternativas, en ese caso mismo Nabil, de Víctor Camaraza, de Sergio Canales, de William Carballos, estaba jugando poco, yo creo que le hace bien jugar, pero no haría una apuesta, pero yo aseguraría que en un 80 o 90% de posibilidades que Yacin Fekir va a ser jugador del Betis del primer equipo en un plazo corto. Me alegra, me alegra. Cuando llegó Nabil Fekir al Betis parecía uno de esos jugadores inalcanzables, un jugador que estaba en un estatus y rondaba más para clubes de Champions y de un nivel muy alto. Esta temporada haciendo un paralelismo, a lo mejor Bellerín quizás sea un jugador de esos niveles que finalmente ha llegado al Betis. ¿Cómo lo ve en esta llegada? ¿Qué espera de él? Si es ese jugador de lateral largo que cubre toda la banda, un poco al estilo de Emerson que también rindió la temporada y que viene muy bien al estilo de juego suyo, no sé, ¿cómo lo afronta la llegada de Bellerín? Bueno, como dije al principio, creo que es muy importante que los jugadores que han llegado, en el caso especialmente de Héctor o también de Pesela, tengan experiencia internacional. Conocen la liga, tienen experiencia internacional y han estado en clubes grandes. Bellerín viene de un club como el Arsenal que está acostumbrado a disputar tres competencias muy intensas como es el fútbol también en Inglaterra, así que eso es un plus adicional a jugadores que puedan venir a Sudamérica o que no estén en un club grande con una mentalidad positiva, una mentalidad ganadora desde el primer minuto. Yo creo que Héctor tiene características muy claras, juega muy rápido, muy ofensivo, también lo es Yusuf Zabalí con el cual estábamos muy contentos. También creo que Martín Montoya, un jugador que yo también le tengo muchísima confianza, que se desprende muy bien en ataque, que quizás ha sufrido algunas críticas en algún partido, porque el gol ha sido por ahí, pero no siempre es culpa del jugador que está en ese sector. La temporada pasada también tuvo muy mala suerte, porque tuvo bastantes lesiones con el COVID, que le impidió a él tener una temporada normal. Así que con los tres laterales, bueno, además los tres con experiencia internacional, creo que tenemos plenamente cubierto ese puesto. Queremos preguntarle por la llegada de William José, cómo valora su fichaje de un jugador que viene de un año un poco complicado, pero se ha demostrado en la liga que es un gran goleador y si contempla la posibilidad de que puedan jugar juntos de inicio él y Borja Iglesias. Bueno, William José yo creo que es un jugador que tenemos un poco la misión de rescatarlo para el fútbol. Yo creo que en las dos últimas temporadas no han estado dentro de su nivel por distintos motivos pero es un jugador importantísimo y ya demostró toda su calidad con mucha potencia que nos va a aportar mucho al ataque nuestro. Durante todas las temporadas que he estado acá en Europa o en España muchas veces yo he jugado con dos hombres en punta. Para mí más que el funcionamiento es el rendimiento y la medida que si tenemos a un Borja que la está metiendo a un William José que la está metiendo a un Juanmi que la mete seguramente va a jugar con dos puntas con dos puntas yo no soy cerrado a ningún tipo de sistema ni funcionamiento yo creo mucho más en los rendimientos individuales asociados a un juego que al creer que un estilo va a ganar o va a hacer perder a un equipo. Yo quería preguntarle un poco ¿cómo ve usted la Liga Española en el año uno después de Messi que se ha ido a Francia y después de ver cómo han fichado Madrid y Barcelona que parece que el monopolio que llevaban los últimos años que ya rompió el año pasado el Atlético que va a ser difícil que ese monopolio continúe o cree usted que todavía tienen carga de profundidad plantillas suficientes para seguir mandando como estaban mandando hasta hace poco? Yo creo que ambos equipos todavía tienen plantillas importantes si usted no lo digo a nivel de la Liga Española una delantera con Bale, Benzema y Hazard yo creo que cada uno vale más de 100 millones cada uno de esos jugadores es cierto que el momento que estaba aquí Cristiano y Leo Messi le daba un plus a la Liga Española y así lo se vio en las competencias europeas se han ganado muchas Champions en otros equipos se ganaban también muchas Copas UEFA la Liga tenía un potencial adicional pero yo creo que responsabilidad de todos y lo dije un poco en una crítica el otro día es responsabilidad de todos los equipos de hacer un buen fútbol de ser competitivo a nivel internacional yo no tengo ninguna duda que Atlético Madrid los cuatro que han estado normalmente jugando Sevilla Real Madrid y Barcelona tienen plantilla para seguir disputando la Champions League después venimos los equipos detrás de los más económicamente más costosos que es la Real Sociedad Villarreal que también va a jugar Champions este año con mucho merecimiento nosotros creo que tenemos que también la responsabilidad de responder en la Europa League y de sumado a esas dos cosas internacionales hacer una buena liga una liga competitiva donde la gente llene los estadios donde sean buenos partidos y eso mismo yo creo que va a seguir manteniendo la liga española como ha sido en los últimos años y no lo digo ahora yo siempre he dicho que la mejor liga es la inglesa que se suman las distintas cosas público de los estadios administración presupuesto de los clubes pero donde se juega mejor fútbol en España y lo digo en la declaración mía hace cuatro o cinco años atrás creo que tenemos que seguir exactamente igual el fútbol aquí en España se juega bien son equipos colectivamente preparados para ganar y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de defender todos los equipos árbitros públicos periodistas porque hay que seguir siendo competitivos a nivel internacional también y más doble en ese segundo grupo en el que incluye al Betis quitando los cuatro que están a otro nivel ¿quién cree que es el equipo que mejor ha fichado? aparte ya de nosotros que hemos decepcionado la plantilla pero ¿quién le ha gustado más fichando ese segundo grupo? ¿le llama la atención un poco? no creo que sea comparativamente una cosa con otra los que vamos a la Copa UEFA solo creo que Villarreal también es un equipo también ha gastado bastante y va a tener también la posibilidad de representar a la Liga Española en la Champions League así que creo que son cinco equipos en la Champions League creo que también ese es un plus para esta Liga así que en comparaciones yo creo que solamente lleva a equivocaciones yo creo que al final adentro de la cancha es donde se ven las cosas le voy a preguntar y ya vamos a ir acabando que le agradezco por ser que ha estado con nosotros a esta hora por dos nombres propios también que no han salido a Colacín y les quiero preguntar porque forman parte de la plantilla y alguno tiene peso importante Claudio Bravo que afronta su último año de contrato que usted le conoce perfectamente que en Chile es alguien con galones y que me parece un porterazo y la INES que volvió de los Juegos Olímpicos tocaba en el que hay muchas esperanzas también en el mexicano dos jugadores que por ahora no han jugado uno porque está Ruiz Silva y otro porque está decionado no porque está Ruiz Silva yo creo que ya llegarán partidos no hay un titular que es Ruiz Silva y el segundo es Claudio Bravo el tercero es Joel Claudio Bravo llegó tarde de las vacaciones porque por distintos motivos tuvo que hacer después que terminó la parte internacional tuvo que hacer en Chile 10 días en su casa partió la pretemporada tarde yo hablo mucho con él él mismo me decía que no se sentía todavía 100% como para jugar y lo estaba haciendo Ruiz y en eso Claudio muy profesional así que no tenía ningún problema en esperar para estar 100% cuando le tocara jugar yo creo que ahora ya se puso con tres semanas de entrenamiento más los tres partidos en Chile yo creo que está absolutamente en condiciones de jugar y va a jugar también así que no era el motivo que estaba uno que el otro no jugaba él no se sentía 100% y en eso creo que es muy profesional y de mucha experiencia la edad de Claudio para mí no tiene importancia como la edad de Joaquín en la medida que tenga un rendimiento aceptable ojalá Claudio se quedara aquí con nosotros muchos años porque es un líder muy importante para el plantel y Diego tuvo el mismo se le extendió todavía más su competencia internacional llegó con un eguince al tobillo fuerte con un edema óseo que todavía no le permite entrenar ojalá que continúe como fue el año pasado un periodo de madurez que lo haga ser importante tal como es Robert como es Rodri como es Paul como es Edgar los jugadores jóvenes que tienen la obligación ¿no es cierto? de hacerse un puesto en base a rendimiento oiga ¿con Joaquín qué hacemos? no se cansa nunca ¿no? le he visto quizás metido un poquito más al centro del campo para que a lo mejor no tenga que coger la banda entera quizás sea su último año seguramente que es futbolista ¿qué dato más curioso? lo de Joaquín ya conmigo en Málaga jugó muchas veces por dentro detrás del punta porque tiene mucha capacidad técnica entonces quizás a través de los años le cuesta un poco más hacer la banda tiene 40 años tampoco puede jugar tres partidos en la semana pero por distintos motivos ha estado jugando menos pero seguramente lo vamos a ver jugar un partido completo en breve yo creo que también a esa edad es importante ponerse 100% a punto y él tiene un físico privilegiado sin ninguna duda que no se engrosa entrena a la par de todo el plantel y en la medida que como digo más que le da su rendimiento ya veremos hasta donde sigue acá pero es un ídolo yo creo de todo el mundo de la afición no solamente del Betis sino que de todo el fútbol español es una figura mediática también muy importante que no hay que confundir esa parte mediática de Joaquín no le produce ningún problema en la parte deportiva él la separa perfectamente y dentro del plantel tiene la misma exigencia que tiene cada uno de los jugadores la verdad que es un lujo de persona y jugador como la semana que viene empieza la Liga Europa quería preguntarle que qué le parece el grupo los rivales Frenbaro Bayern de la Liga me parece que en teoría en teoría porque después la práctica es totalmente distinta había un grupo más difícil y había un grupo más fácil nos tocó un grupo de equipos grandes que hay un equipo grande que es Celtic que es uno de los dos equipos más grandes de Escocia Frenbal el húngaro de los más grandes también de Hungría el Bayern Leverkusen a lo mejor hay equipos más grandes pero también es un grande y ha estado peleando ha estado peleando por Champions League todos los últimos años así que cuando uno enfrenta equipos de característica en su liga grande dentro de su país tiene mentalidad ganadora y nos va a costar muchísimo intentar y desgraciadamente este año hay que tratar de ser primero no quiere decir que ser segundo nos permita seguir pero depende de qué equipo es Champions toque y vamos a luchar desde el primer partido aquí con Celtic en casa para intentar llegar de puntero al grupo ilusión especialmente de la UEFA por aquello de que la final se juega aquí en Sevilla hay que quedar primero de grupo también es una competición muy bonita porque aunque dando segundo como dice te va a tocar un Champions pero tiene un final aquí en esta ciudad es una competición especialmente atractiva para el Betis yo creo que no hay competición en el mundo del fútbol que no sea atractiva cuando se gana recién hablamos de lo que es la Copa del Rey que a lo mejor se parte jugando nuestro equipo de segunda pero cuando está en la final todo el mundo la quiere jugar estar con estadio lleno levantar una copa importante yo creo que la quiere hacer todo el mundo la cosa del tema internacional tanto la Conference League la UEFA la Champions cada uno en su nivel de equipo es una competencia extraordinariamente bonita extraordinariamente atrayente para todo para todo el público así que por supuesto y da lo mismo donde la final hay que tratar de pasar la fase de grupo para intentar jugar esa final y ojalá la mayor cantidad de veces posible una pregunta ayer la UEFA aprobó bueno yo he visto bueno a que en los estadios se reserven entradas para los aficionados visitantes con lo cual va a entender que se podrá viajar con los equipos por Europa algo que ahora mismo en España creo que todavía no se puede hacer creo que es una gran noticia para los aficionados porque ya ustedes estarán un poco hartos también de viajar solos y de la burbuja esta que están sometidos con el COVID yo creo que dentro de todo lo negativo que ha sido el COVID que ha sido muy negativo para toda la economía mundial de todos los países yo creo que en el fútbol si antes del COVID el hincha era importante después del COVID es doblemente importante yo creo que una de las cosas más tristes ver los estadios vacíos sin gente que esté vibrando por estar ganando sufriendo por estar perdiendo porque justamente es esa característica del fútbol que no hace ser tan popular como actividad mundial y por eso que se pagan esas fortunas por derechos de televisión porque la gente va a sufrir y a gozar el equipo esos estadios vacíos como digo es imposible poderlos mantener ojalá se llenen lo antes posible al 100% yo creo que sobre todo voy a hablar especialmente del hincha del Betis que no se juega todos los años de Europa el poder jugar a Europa y el poder acompañar a su equipo es un premio importantísimo para ellos y el equipo lo siente absolutamente dentro del campo así que me alegro muchísimo y es una de las mejores noticias que han dado la vuelta al público de los estadios como digo ojalá sea 100% y que puedan viajar también acompañar a su equipo a la competencia europea vamos a entrar ya en el tiempo añadido esto se acaba insisto en agradecerle a Manuel Pellegrini que ya está con nosotros en Gold Sur Premium así que una más para cada uno nota el calor del Betis con Manuel por la calle seguro la gente la idolatra se ha dado cuenta ya a medida que hay más público en el estadio como el afecto que le tienen que imagino que la de Herrera también bueno por supuesto yo siempre dije antes de venir para acá que si bien venía Betis yo ya había estado 10 años en España pero es distinto vivir la ciudad la verdad que el cariño el hincha del Betis hacia mi persona ha sido increíble por suerte la campaña fue buena también así que se unió ambas cosas ojalá esto continúe en el tiempo porque el fútbol siempre tenía un técnico que decía que los técnicos pasamos rápidamente de bestia a bestial pero hay que seguir peleando y una de las cosas que estamos siempre conversándolo con el plantel es justamente esa obligación de responderle al hincha del Betis que es un hincha especial que tiene los estadios llenos que la cantidad de hinchas de este club es tan popular como cualquier club más grande de todos los países de Europa así que yo creo que el jugador está absolutamente comprometido en darle esa alegría al hincha y hablo desde el punto de vista personal ese cariño lo sentió en cada una de las calles de Sevilla ¿le da tiempo de disfrutar de la ciudad Manuel? ¿de los secretos de esta ciudad tan bonita como de Sevilla le ha dado tiempo? Sí, sí, sí no digo que esté todo el día porque esta actividad exige muchísimas cosas pero yo creo que en Sevilla es una ciudad para disfrutarla ya la conocía de antes pero como digo distinto venir de turista que vivirla y vivirla la verdad que es una ciudad muy entretenida Ojalá vuelva la primavera en condiciones Manuel entonces ya verá cómo no se va nunca de aquí Faltó la feria faltó los TOR faltó la Semana Santa La última señores para el vicero Simplemente ¿qué papel espera de la cantera de los canteranos de los jóvenes que tiene usted a mano? Porque está contando mucho con ellos hay jugadores que han venido de excepción como otros que están Espero mucho de ellos pero no por contar con la cantera espero mucho de ellos porque ellos han demostrado que tienen la calidad para poder ser parte del primer equipo voy a nombrar de una primera generación que ya está en el caso de Paul de Rodri de Robert de Edgar por nombrar a alguno ya toqué el caso que también venía del Betis el caso de Jacín yo creo que viene una segunda de atrás que es Calderón que es Fran Delgado que es Raúl por nombrar que es Marchena que tiene la obligación de no sentirse juveniles sino que tiene la obligación de hacerle sentir una presión al jugador del primer equipo que está arriba así que en la medida que ellos exijan yo creo que hay un potencial que está bien muy bien manejado también en el Betis Deportivo por Ruano porque es un técnico además de características parecidas un equipo que hace jugar bien a los equipos entonces hay una concordancia en la línea técnica que yo creo que va a ser muy importante para el Betis en los próximos años Morán la última por su parte Pues míster hay entre 7 y 8 jugadores que terminan contrato esta temporada quiero preguntarle si le preocupa especialmente que en la situación económica que hay en el fútbol y en el club en concreto haya que llevar a cabo una renovación demasiado profunda el próximo verano en la plantilla Es una pregunta difícil de contestar a esta altura porque primero están los rendimientos de los jugadores esto por supuesto es un jugador que termina contrato y ha tenido un gran rendimiento se tiene que hacer todo lo posible por mantenerlo tampoco es bueno que tanto jugador termine contrato en el mismo año sin una renovación previa por distintos motivos no es lo ideal pero es la realidad así que vamos a esperar durante los meses a ver cómo se va desarrollando todo el aspecto económico del club el aspecto puntual del rendimiento de los jugadores y vamos a tratar de manejarlo de la mejor manera posible Elías Sí, yo quería preguntarle un poco por su ayudante por Cousillas con el que lleva creo que son 20 o 21 años juntos es un gran desconocido para la afición bédica porque es un hombre muy callado que tampoco sale mucho en la media creo que fue portero y del guachipato también entre otros equipos yo Rubén lo conocí bueno él fue jugador en Chile en un par de guachipatos como usted dice cuando yo ya estaba dirigiendo es un par de años no mucho pero menor que yo pero desde el punto de vista técnico me junté con él en San Lorenzo Rubén es de una trayectoria larga como marquero son 12 o 13 años en San Lorenzo titular después fue a Colombia después fue a Chile tuvo una trayectoria muy prolongada es una persona de un carácter distinto al mío por eso a lo mejor hemos hecho una muy buena dupla técnica y tanto con él como con José Cabello que está conmigo también desde el 2004 con Villarreal donde trabajamos física, técnica y tácticamente incluidos los trabajos y ya conocemos exactamente cómo hacerlo más la incorporación de Fernando que es un del Betis también que es muy Tony que también conocía Tony Dobla en la parte de los porteros que conocía muchísimo también la institución armamos un cuerpo técnico que tenemos una muy buena relación entre nosotros con mucha confianza nos conocemos creo que se ha sumado Alex y Antonio Cordón este año los dos tienen un papel importantísimo y entre todo tratamos de hacer lo mejor para el Betis un magnífico grupo de trabajo que está dando esos resultados por cierto hay que llegar también perdón a Félix y a José Luis que están trabajando en la parte física magnífico el grupo de trabajo por cierto Cursillas es Mr. Quiricocho ¿no? no le dolen ya los oídos con un Quiricocho los gritos cada vez que hay un penalti una jugada una falta es una cuestión muy antigua en Argentina mucho antes de Rubén pero quizás quien lo trasladó a los equipos nuestros si fue Rubén desde Villarreal un grito talismán un grito talismán para desearle mala suerte al que iba a patear y eso lo ocupaba ya Capdevilia que estuvo nosotros en Villarreal lo ocupó en la Copa de Europa con España así que es una anécdota la última ¿qué le pareció el lío de Brasil y Argentina que estaban por ahí y Pecela aquí ¿qué le parece esto? desde la distancia un lío tremendo Manuel lo que me parece inentendible inexplicable es que se haya suspendido siete minutos después de comenzar el partido después de la discusión si podían jugar si no podían jugar si lo suspenden una hora antes dos horas antes yo creo que los jugadores estuvieron también en Brasil un par de días antes se podrá manejar de distinta manera esperar siete minutos que comience el partido y suspender no parece una falta de respeto para los televidentes para la gente para el fútbol para todo Manuel gracias por estar en Gonsor Premium a ganar en Granada digo porque es el próximo que tenemos el lunes que viene se lo agradezco de verdad que haya estado y le espero a final de temporada seguro para volver a celebrar algo grande se lo agradezco de verdad bueno muchas gracias a todos ustedes esperamos como usted dice poder darle la primera victoria contra Granada y si no será Granada intentaremos que sea la siguiente pero le tengo muchísima confianza al plantel yo creo que hay un espíritu ganador una mentalidad positiva que nos va a permitir ser competitivo en las tres competencias juntos directivos cuerpoteños jugadores hinchadas creo que tenemos la responsabilidad de tratar de llevarlo a cabo durante todo el año esto no es solamente como empieza sino que también como termina y ojalá que sea una temporada muy exitosa para toda la gente del Betis y le podamos dar la misma alegría que tuvimos el año pasado gracias Manuel gracias a usted y bueno con esto ya tenemos tiempo largo un placer sí ha sido un placer tener amado el tanto tiempo con nosotros gracias Pepe Lías un placer y gracias Morán Mateo González hasta aquí Gol Sur Premium ¡Gracias por ver el día! ¡Gracias por ver el video! Noticias No 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 Gracias por ver el video.